A 45 años de su existencia, la Cineteca Nacional se consolida como uno de los espacios más importantes para la industria. El público ha sido el séptimo arte y la comunidad cinematográfica nacional e internacional. A través de sus 10 salas de proyección, un foro al aire libre, la galería y la biblioteca digital, el recinto de Soco actualmente resguarda más de 17.000 copias de acervo fílmico. La Cineteca nació como el archivo fílmico estatal encargado de preservar el patrimonio cinematográfico del país, parte del plan de reestructuración de la industria de 1970 y abrió sus puertas el 17 de enero de 1974. Localizada originalmente en los estudios Churubusco, el espacio incorporó una de sus más importantes actividades hasta la fecha. La Muestra Internacional de Cine fundada en 1971 y en 1980 creó el Foro Internacional un ciclo adicional para impulsar a los nuevos creadores y la vanguardia. De acuerdo con datos oficiales, el 24 de marzo de 1982, un incendio ocasionó la pérdida de 6.506 películas, 9.275 libros y revistas y cerca de 2.300 guiones. Por el daño irreparable a las salas y la bóveda, se tuvieron que abandonar las actividades en ese edificio. Las nuevas instalaciones se inauguraron el 27 de enero de 1984. Ubicadas en la otrora plaza de los compositores, contaban con sólo cuatro salas cinematográficas, un departamento de documentación y una librería. Ese mismo año se estableció la medalla, Salvador Toscano, reconocimiento anual nombrado en memoria del pionero fílmico cuyas imágenes de México de inicios del siglo XX integran un acervo fílmico invaluable. En 2011, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes con Aculta, impulsó la modernización y ampliación de la Cineteca Nacional, por lo que se construyeron cuatro salas más con capacidad para 180 espectadores cada una, un foro al aire libre y la renovación total del mobiliario de las ya existentes. También se construyó una bóveda de 700 metros cuadrados con capacidad para albergar 50.000 películas y un laboratorio de restauración digital para desarrollar un programa de rescate de imágenes en movimiento. A partir de 2014, se creó el Departamento de Extensión Académica con la finalidad de enriquecer la cultura cinematográfica y contribuir a la formación de públicos mediante diplomados, cursos, seminarios, cátedras y talleres especializados. Actualmente, la Cineteca Nacional cuenta con un acervo fílmico de más de 17.750 copias en 35 milímetros y 16 milímetros, positivos y negativos, un acervo no fílmico conformado por fotografías, fotomontajes y carteles, y la Biblioteca Digital Carlos Monsiváis que cuenta con un gran listado de cintas disponibles para consulta, además de su laboratorio para la restauración digital. El recinto cuenta con un centro de documentación y una galería que exhibe obras y memorabilia de grandes figuras de la escena cinematográfica. Entre los personajes destacan Stanley Kubrick, Alfred Hitchcock y Walt Disney.